Quiero invitarte esta noche a mirar las estrellas Y a iluminar tu camino con una de ellas A comprender que la vida de a dos es más fácil Quiero que tú sepas mi amor Que sin ti no tengo valor Un pobre tonto soy, enamorado estoy Y esa es la verdad Yo te pido solamente un sí Para que me hagas feliz Para imaginar tu cuerpo tocar y poderte besar Besarte, amarte y garcharte a la luz de la luna Tocarte, empomarte y culiarte como a ninguna Pegarte una flor de cojita tan enamorado Y chuparte las pedras así tan descontrolado Romperte el oje de alguna manera distinta Darte matraca hasta que tu culo resista Hacerte el árbol yo pienso que vale la pena Mirando hacia el cielo mientras vos soplas de esta quena No, bueno Vamos, vamos, vamos ¡Bravo, bravo, bravo!